¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O vamos a ser uno más que tuvo una banda de guachos y la vida le dio vuelta como una media? ¿Vos a qué te querés dedicar? A tocar. Tener una banda. ¿Entonces? ¿Van qué mola? ¿Van qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? No, Gil. ¿Para mí qué tenés miedo de tocar en vivo vos? La gallina este. Ya está. ¿De qué hablan en serio? Que no entiendo nada. Es la batalla de las bandas, lagarto. Maravilla nos quiere increíber. ¿Y qué? ¿Ya conseguimos cantante? Todavía no. Nada. ¿Qué estoy mandándole mensajes a la profe gallina? Nada que ver, nada que ver. Sí. Le estaba preguntando sobre un trabajo práctico. No te quiero nada. Che, mirá. Ahí está. Ahí está lo del evento. Está buenísima la idea. Claro, creando un evento o qué sé yo. Va a haber un montón de gente. No sé. ¿Qué vas a decir? ¿Que no va a nadie? Hace meses que estábamos así, lagarto. Nunca pasó nada. ¿Por qué habría de pasar algo ahora, eh? Che. ¿Y si no va nadie? Nada, y estamos ahí. ¿Qué pasa, lagarto? Nada, que... ¿Puede hacer la prueba alguno de nosotros? Puede ser. Puede ser, pero solo si no va nadie. Si no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Maravilla. Primero que nada agradecerles porque hayan venido. Y segundo, le quiero preguntar unas cositas que quiero que me respondan con una mano en el corazón. ¿A quién de ustedes le gusta la renga? Bueno, gracias por su sinceridad. Voy a pedir que se retiren. A lo demás lo voy a estar llamando por orden de llegada. Un montonazo de gente. Sí. Muchísima. Tenía razón, ¿eh? Vení, pasá por acá. Bueno, vos sentiste cómodo. ¿Vos todo bien? Bien. Bien. Hola. Hola. ¿Decinos tu nombre? Pili. Pili. Che, ¿y qué ondas te gustan? Yorio. Yorio, bueno. Va a ser largo esto, ¿eh? Bueno, empezamos. ¿Estamos listos? ¿Arrancamos? ¿El principio? Dale. Cuando quieras. Se sentaba en el pasto y tanto amor No desentraba en el corazón No desentraba tanto amor De hecho estaba a veces una cruz Y sin embargo se cruzaba a veces He intentado aprender y significar Forma en que se besaban Hermosos de sexys se miraban No les entraba tanto amor Se reían de frutas y era de mentol Brotaban orgasmos bajo Bajo el sol Condición que no cambiaba el diluviar Dibujaban el cielo con crayón Y sin embargo se reallaban a veces No duraba mucho este bajón No les entraba tanto amor Con una inyección de libertad Retienen el pulso universal El amor era aquello que no les faltaba Encendieron apenas una luz Que sin embargo brillará en la eternidad Para aquellos que debemos soledad Solo espero que nos puedan contagiar ¿Qué pasó? ¿Qué haces, pibe? ¿Estás cagando el show? Perdón, fue sin querer ¿Qué estás haciendo, lagarto? ¿Me podés explicar? Fue sin querer ¿Qué hace él? ¿Qué toca? Es el plomo de la banda No, chicos, no Si ustedes quieren ser mi banda Van a tener que ser un poquito más profesionales Si el pibe no toca nada, se va afuera ¿Ah? Dale, dale, más, más Vamos, vamos, lagarto Dale, vamos, vamos ¿Pero por qué? Yo te aviso cuando terminemos, dale Encima pregunta por qué ¿Cómo está de moda ahora esta palabrita manso Dentro de los pies? Hace como 10 años Mansa banda Mansa foto Mansa radio Mansa muñeco En este rock de la mañana Para tu piel de verano, muchacha Eh, querido ¿Cómo andamos? ¿Qué andás haciendo? ¿Por acá? Nada, pasaba por acá Dejarte... Me parece muy bien Este es un pasaporte A que le vuelva a prestar un disco Manso disco A todo esto Manso disco Buenísimo Decime Entradas para mí y los chicos ¿Para masacre? Por favor No le podés amar a alguien Sí, mira Tengo un contacto en la organización Vamos a ver si tenemos Hola ¿Está vos? ¿Cómo andás Beto? Nene Necesito un favor tuyo Sí Seis entradas Sí Sí ¿Se las dejás en la boletería? Por favor Nene Muchas gracias, eh Realmente Sos un grosor Vos sí que sos un grosor Tenemos a Roberto 22 años Castaño Oscuro Pero muy denso Peor que Gálatas No No sirve Después tenemos a Ignacio Ignacio cantaba bien Pero era medio introvertido No nos servía mucho ¿Cuánto tiempo más vamos a estar haciendo estas pruebas? Sí, loco Yo ya estoy cansado de esto Se me hace tal Pili Que se hace el copado No sé qué le pasa ¿Qué onda? Ey Hola Guachines Tengo mansa noticia para darles ¿Qué pasó con vos ayer? Que te fuiste No, no hablemos de eso Que no importa No, ¿cómo que no importa? Salí a buscarte y no estabas ¿Qué te había pasado? Les quiero pedir disculpas Por los del otro día Y nada Les venía a decir que Se pueden ir preparando los bolsitos Porque los mamuts se van a ver a ¡VOLTAGRAER! ¡No! ¡Estás jodiendo! ¡Qué buena vamos a pagar! ¿Cómo hiciste eso? Nada, conseguí unas entradas de prensa Y nos van a dar credenciales para todos ¡No! ¡Qué buena! ¡Tremendo! Ey, ¿y cuándo es esto? El sábado tenemos que estar ahí Porque va a haber un flaco Que va a estar todo el día Y nos va a dar las entradas O sea, mañana a la tardecita Deberíamos estar saliendo Sí, sí ¿Alguien tiene carpa? Nosotros tenemos cuerpo Sí, tenemos que empezar a anotar todas las cosas ¿Eh? Latte de atún Sí, galletas Yo tengo todo eso Che, yo tengo unos licores Que para pasarla fresca Están zarpados Sirve, todo sirve Sí, sí Che, ¿y a todo esto ¿En qué nos vamos? Déjame a mí, ¿eh? ¿Qué le vas a decir? Confía, papi Todavía no nace la mujer madura Que me pueda decir que no, ¿eh? ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué cosa, eh! Cada vez más linda ahorita, ¿eh? No te pasan los años Ninguna arruga Nada, nada ¿Qué querés? El auto Sí, el auto Pero no lo va a manejar ni tu nieto ni yo Lo va a manejar Walter Que tiene carnet Sí, sí Lo voy a coger como si fuera mío Ay, yo sabía que este momento iba a llegar Los papeles están en el auto En la guantera Sos un ángel Sos un ángel En serio Sos un ángel Bueno, anda, tontito Anda Qué he hecho un demonio Gracias a vos No se desmenuza Al caer en la sopa Cuídense, por favor Para besar eso Que te dan ganas de besar en mí El tiempo que llevo Yo lo era pedo, maravilla Basta, ¿no? No te juro que yo no me cagué Ay, brontazo Pero esos pedos no son míos Coquio no era pedo, vieja No te mangas eso, boludo Vamos contando una parada para ganar esta, porfa Buenas Buenas ¿Cuánto les cargó? Ahí te decimos Sí, doy al baño Che, vieja Vamos a tener que hacer algo con esto No puede quedar este olor Venían las horas De ingenuas maldades De antiguos despeinares De azules y caprices De cucharas rubadas De abrigos Sin botones De bocetos De nuevas estaciones Mientras junto heridas Como haciéndome una estola Las cicatrices La abren y cuentan Su propia historia De azules y cicatrices De cucharas rubadas De abrigos Sin botones De bocetos De nuevas estaciones El tan duro Se desmenuzar Caer en la sopa Cuando te beso Para besar Eso que te dan ganas De besar en mí Disculpame ¿Vos no viste el auto en el que venía? Con mis amigos ¿No verís? ¿El del olor a pedo? Sí Sí Se fueron para allá me parece ¿Cómo que se fueron para allá? Sí Salieron para allá ¿Qué te dejaron? ¿Cómo que se fueron para allá? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver una banda. ¿Ah, te vas a ver una banda? ¿Solo vas? Con unos amigos. ¿Ya están allá ellos? Sí. ¿Está bien? Oh, no doy más. Menos mal que apareciste, Lagarto. Estuve buscando a alguien para levantar hace 14 horas que estoy manejando. Ya no sé qué más hacer. Venía hablando con el volante. Gracias a Dios. ¿Y qué haces? ¿Vas a la escuela? ¿Terminaste ya? Quédate. Sí, estoy en quinto de la secundaria. Este año creo que termino. Es el último. Buenísimo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya sabés que vas a estudiar algo? Tengo una banda con unos amigos. ¿Ah, sí? Sí, pero igual soy el plomo. El plomo es el que anda con el cablerío. Y me gustaría cantar ahí, pero... ¿Lagarto y cantante quién canta, me decís? Nadie. ¿Y a vos te gusta cantar? ¿Y entonces? Estoy esperando que se me dé la oportunidad. ¿Pero qué? Pasa que los chicos son unos tarados. ¿Por? No sé, para ellos soy un inútil. Soy el que les enchufa los cables. El que todavía va a la escuela. El que... Nadie soy. Soy nadie. Me dejaron acá en el medio de la ruta. Veníamos juntos y me dejaron. Ah, venías con ellos vos. ¿Cómo te dejaron, no entiendes? ¿Te abandonaron ahí? Se olvidaron de mí. Fui a mear, salí y no estaban más. ¿Por qué? Porque soy un tonto. ¿Sos un tonto? ¿Por qué sos un tonto? No creo que seas tan tonto. ¿Largarto? ¿Hace cuánto hace? Aquí te conozco. Ya te aprendiste a llevar mate. Me estás hablando. Te estás evitando que me quede dormido. No creo que sea un inservible, Lagarto. Bueno, igual tampoco para tanto. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Sabía a tu edad lo fácil que se me hacía la vida a mí. Hay que disfrutarla, Lagarto. Si te gusta cantar, empezá a cantarle al mundo. Hermano, con esa roblera que tenés, ¿sabes qué? Dios me lo hubiera dado a mí. No, soy el auto de los chicos. Pará, frenate, frenate. ¿El qué? ¿El de tus amigos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está la rueda pinchada, Lagarto. ¿Ves que son unos tarados? Vale, vení, Lagarto. Ahí estamos, Lagarto. ¿Estamos? Estamos. Bueno, sigo viaje. ¿Cómo que sigues viaje? Sí, tengo que hacer un montón de cosas. ¿No te querés quedar un rato más? No, no puedo, Lagarto. Acordate lo que hablamos. Chau. Confía en vos, hermano. ¿Eh? Nos vemos. Chau, muchachos. Chau, gracias. Nos vemos, cabeza. Buenas noches. Soy Lagarto. Vení a buscar unas entradas que me dejó Beto. Loco, ¿vos sos Lagarto? Sí. Seis. Seis. Danza, buenísimo. Gracias. Está bien, está bien. ¡Sos da club! ¡Sos da club! ¡Sos da club! Y también su corazón, que ahora es el fin. ¡Dios! ¡Oye! 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 Un beso, loco. ¿Todo bien? Bueno. Masacre en vivo. Octava maravilla del mundo. Mirá. Se sentaba en el bosco, tanto amor, no desentraba en mi corazón, no desentraba tanto amor. Es cruzaba a veces una cruz, y sin embargo se cruzaba a veces, el cantador, a cantar desde mi mente, un morro que se veía. No desentraba en mi corazón, no desentraba tanto amor. Hermosos deseos, y sin embargo, no desentraba tanto amor. Y sin embargo, no desentraba tanto amor. No desentraba tanto amor. No desentraba tanto amor. No desentraba tanto amor. Con una inyección de libertad Detiene el pulso universal El amor entero que no les faltaba Encendieron apenas una luz Que sin embargo brillará en la eternidad Para aquellos que debemos soledad Solo espero que nos vuelan con la tierra ¡Ah! 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 ¡Ah!